Bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a solucionar el error 40 que marca nuestras placas base. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Como puedes ver, la placa marca el error 40. Vamos a ver cómo solucionarlo. Vamos al ordenador y una vez aquí, abrimos Inicio, pulsamos Configuración, pulsamos en Sistema, pulsamos la opción Inicio, Apagado y Suspensión, ahora pulsamos sobre Configuración Adicional de Energía y pulsamos en Elegir el comportamiento de los botones de Inicio, Apagado. ¡Suscríbete! Pulsamos donde dice Cambiar la configuración actualmente no disponible y desactivamos la casilla que dice Activar Inicio Rápido. Guardamos los cambios. Y reiniciamos nuestro PC. Estamos reiniciando. Y el código de error ahora debería desaparecer y aparecer las letras A0. Vamos a ver si es cierto. Está iniciando. Y vemos que el error ha desaparecido. Pues eso es todo amigos. ¡Hasta pronto!